Ay, parezco vieja yo cansada. Hola bella, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina y hoy quiero traerles un video unboxing, abriendo esta bolsa de Shein In. Todas estas prendas que les voy a mostrar ahorita hacen parte de la colección Shein For All y obviamente me dieron un código de descuento que les voy a dejar aquí, lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes si quieren comprar en esta tienda tengan un 15% de descuento. Lo chévere de esta colección es que han trabajado mucho por ella. De hecho, Shein va a tener como un fashion show, un desfile de modas y Shein utilizar la tecnología avanzada green screen o pantalla verde para mostrar diferentes lugares del mundo en cuerpos diferentes. Así que esto va a estar chévere, así que les invito a que echen un ojito porque siempre es bueno como ver estas cosas diversas. A mí me encanta la diversidad. Bueno, sin más preámbulo voy a empezar a mostrar lo que hay en esta bolsa. Me disculpen si me sienten fuera de foco o fuera de energía, pero acabo de salir del COVID. De hecho, toda mi familia estábamos con COVID. Nos dio a todos al mismo tiempo. A mí me empezó primero y se me terminó de último, que fue como superado, porque fue como un long COVID o COVID largo, que llaman por ahí, porque los síntomas me dieron muy fuerte y me demoraron. De hecho, todavía tengo mucho dolor en este brazo y en la espalda. Tengo que ir a ver al médico porque me ha quedado con eso. Y también me ha quedado que me agito, si se dan cuenta, me agito. Parezco embarazada, pero no, no estoy. Simplemente son estos efectos secundarios del COVID. He quedado con muchísimo cansancio. Me da sueño. En este momento tengo sueño. El sol se ya se está ocultando y hasta ahora me da mucho sueño. Me siento sin energía, pero bueno, ahí vamos. Me estoy tomando muchos suplementos que luego le hablo de los suplementos que tomo, si alguno quiere saber. Nos dio a toda mi familia, a todos absolutamente todos, incluyendo la chica que me colabora en casa. La única que no le doy fue a la niña pequeña, pero ya estando todos en COVID y estando con nosotros, pues pasó la cuarentena. Yo pasé tres días de cuarentena sola y luego cuando llegaba el resultado de ellos, pues nos juntamos y ya terminamos la cuarentena juntos. Luego nos hicimos el examen del COVID juntos, cuando ya ellos tenían 12 días de haber pasado, de haber salido positivo. Y bueno, gracias a Dios salimos todos negativos de nuevo, incluso la pequeñita Dana, que ya desde el principio fue negativa, gloria a Dios. Esta es otra cosa porque yo también le doy a mi niña muchos suplementos, multivitamínicos y eso, bueno, eso lo hablo después porque este video es de Shein. Si quieren saber, déjenme una parte en los comentarios y abricemos de pronto un en vivo yo mostrándole lo que hay o hacemos un video. Listo, empecemos. Lo primero es este vestido, es un vestido largo, está bonito. Estoy escondiéndome del sol porque ya se está ocultando el sol y entra por esta ventana y tengo que aprovechar. Pero es un vestido así, les voy a colocar una foto y luego les muestro de pronto cómo se me ve a mí, se los modelo. Pero es un vestido, el material está lindo, está gruesito, bien talladito en esta parte, pero me parece que a mí me quedaría muy abierto, así que me lo usaría como con un topcito. Luego les muestro si me queda, se los mostraré aquí al lado. De todas maneras les muestro la foto, les muestro también el enlace. Ahora la segunda pieza está acá y es un jean. Es como pequeño, no estira. Uy, no estira para nada. Yo no creo que este me vaya a quedar, vamos a ver si me queda o no, pero es talle alto, por eso lo pedí, porque es talle bien alto. Miren qué largo es. Está chévere, está bien fuerte, el material está bonito. Y miren el color también. Me gusta porque aquí al final está como, está suelto. Es como si tú cogeras un jean de los tuyos viejos y lo soltaras y el dobladillo lo plancharas y quedaría como algo así. Así que ya sabes, si tienen algún jean, algunos vaqueros que les queden cortos pueden hacer este truquito. Yo lo hago bastante. Vamos con este y este es un conjunto desastre, así, de dos piezas. Ay, qué lindo. Me gusta el material. El material parece como lino, no creo que sea, pero parece como lino. Miren, este sí me va a quedar. Y miren abajo cómo es. Aquí tiene un cauchito. Está bien chévere. Me gusta porque es bien variada esta colección. Si ustedes van a la página y ven la colección, les voy a dejar el enlace. Está súper variada. Hay diferentes texturas, hay diferentes colores. Está chévere, chévere. Aquí está el pantalón. Y luego está la chaqueta. Es una chaqueta con un solo botón aquí al frente. Entonces me la puedo medio poner encima de la camiseta. Miren. Está súper bonita. Elegante. Y miren que es larga. No queda cortita. De las mangas. Ni aquí tampoco. Está un poquito sueltica para mí. Yo la pedí L. Pero está chévere. Con el pantalón y con una camiseta básica. Debe de ser muy, muy bonito. Yo los pedí en talla L y me quedó grandecita. Así que este está bien de talla. Vamos a ver el pantalón porque el problema regularmente es con esta parte. Luego tengo esto. Este es un pantalón de vestir. No es un pantalón deportivo. Está bien bonito. Miren. Bueno, cómplices. Bota recta. Con unos bolsillitos. Bien profundos. Está bonito. Está bien acabado. Esta ropa es como hecha por sastras. No hechas así como. Si ustedes vieran los detalles. Está todo súper bien cosido. Bien. Parece que tú lo hubieras mandado a hacer un sastre. O sea, me gusta mucho. Está bien, bien buena esta colección. Me invito a que la visite. Y bueno, encima se dedica unos zapatos. Uy, son livianitos. Son súper livianos. Me gustan. Son estos zapatos deportivos blancos. No tengo zapatos totalmente blancos. Por eso dije voy a pedir estos. Aquí dicen running. Y me gustan porque son respirables. Súper suaves en esta parte. Están lindos. Están bien, bien bonitos. Y están, lo que les digo, están súper livianos. Que para mí es muy importante que un zapatico sea liviano para yo poder desplazarme bien. Están súper bonitos. Yo nunca había pedido zapatos de SHEIN hasta esta vez. Y pues me parece que la calidad es buena. Se sienten súper livianos. Y se siente la plantilla aquí adentro suavecita. O sea, se siente bien rico. No son duros para nada. Luego ya después se los muestro cómo se ven puestos. Pero están súper, súper chéveres. Súper chéveres. Me encantan. Y listo. Esto fue todo. Fueron cinco piezas prácticamente. Como les digo, estos son de la colección SHEIN for all. De esta colección que es de diseñadores especialmente para SHEIN. No es como que la ropa común, la que ellos sacan. Esta es más exclusiva. Esta es una colección más exclusiva. No fue solamente que trabajó el equipo de SHEIN. Sino en unión con algunos diseñadores. Entonces pues les invito a que pasen por allá, por la página. Que usen mi código de descuento del 15%. Porque nunca sobra ese dinerito extra. Bueno, yo por ahorita me despido. Mándole muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Y los sigo esperando aquí en Pierina Guerra. Chao.